Se ha preguntado si los útiles escolares que compra para sus hijos son saludables, pues la respuesta es que muchos de ellos son tóxicos y podrían enfermar a sus hijos. En ese sentido, las Fiscalías de Prevención del Delito comenzarán desde hoy a realizar inspecciones a todas las ferias que se han abierto en la ciudad como inicio de la campaña escolar 2013. También se va a iniciar una campaña de operativos conjuntamente con las municipalidades y con el Ministerio de Salud a través de la DIGESA para verificar que los útiles escolares contengan la autorización sanitaria, que es un requisito que va a permitir tener la garantía de que la regla, el color, el lápiz o cualquier otro útil que sea requerido en las instituciones educativas no sean tóxicos. La Fiscal Cecilia Amporo explicó que se debe tener cuidado de comprar colores, témperas y otros productos que necesiten pigmentos de color, pues pueden contener plomo que afecta al desarrollo cerebral del niño. Especialmente verificar en el producto el número de la autorización sanitaria. La autorización sanitaria va a implicar que el Ministerio de Salud haya podido examinar el producto y poder descartar que contenga algún elemento tóxico como el plomo, el tolueno u otros elementos. ¿Cuáles son los útiles que tienen más tóxicos? Básicamente los que están pigmentados con colores, o sea los colores, los lápices, las témperas, las plastilinas, las crayolas, todo este tipo de elementos y en general cualquier artículo escolar en la medida que los niños lo tocan con sus manos y se lo pueden llevar a la boca o llevarse luego las manos a la boca y a través de ello pues ingerir elementos tóxicos que pueden causar daño a la salud. Lo que se inspeccionará es que cada útil escolar vendido al público tenga certificado sanitario proporcionado por la Gerencia Regional de Salud, de lo contrario serán decomisados y se les denunciará a los implicados por atentar contra la salud pública. Que antes de comprar los útiles verifiquen que contengan la autorización sanitaria. Hay muchos artículos que probablemente resulten más económicos porque entran de contrabando al país y por lo tanto no tienen autorización sanitaria. En esta medida nosotros no sabemos si estos productos puedan o no contener elementos tóxicos. Para prevenir cualquier situación es preferible comprar artículos que ya hayan sido analizados por la autoridad sanitaria. Recuerde además que es preferible gastar un poco más para adquirir útiles escolares saludables que garanticen proteger la salud de sus menores hijos.